Un, dos, tres... Una vez había perdido en el extranjero Aunque se diga que por allí se vive mejor Yo contestaba siempre muertanero Se diga lo que se diga Aquí en mi España hay mucho de todo Mami usted por donde de pronto un día Una misiva llegó a mi casa del Benelux Mi tío el emigrante que se moría y vivía Me dejaba en herencia cien mil florines Fíjate tú Se lió la manta a la cabeza Y se fue pa' la estación Hay que demostrando una entereza Que no tiene parango Muy bien, muy bien De que fui a cruzar la frontera Y el aduanero me preguntó F, ¿dónde está su pasaporte? Y de esta manera él le contestó Desde cuando un español Le hace falta pasaporte Andaré por todo el mundo Este sur o este norte Pero que desde cuando un español Y se le cierra una frontera Y si al pasar los aduaneros Han de quitarse el sombrero Pa' besar nuestra bandera Cuánta mala follía hay en el extranjero Por mucho que hablen de que se nace pa' trabajar Yo no cambio el salario por el salero Lo que les come la envidia Y no lo pueden disimular Y me miraban como si fuera algún bicho raro Porque no soy ni alto, ni rubio, ni hablo holandés Pero cobré la herencia Y ahora pues claro Pisa moreno, pisa con garbo Y un relicario antir a mis pies Semos más europeístas Que en la China o el Japón Ahí lo ha dado, primo, ahí lo ha dado Que nos dejen nuestra siesta Aunque se lleven el peñón Ya me voy del extranjero Hacia mi España quiero regresar Y si me encuentro al aduanero Otra vez de nuevo le pienso cantar ¿Desde cuándo un español? Venga ya con el español, hombre Besadito con el español, hijo Oiga sin buble, oiga sin buble Y no me sé aún de plaza Voy así duble que con el carne le sobra y le baza Que me pareció al verle con la manza en la cabeza Que era marroquí o era libanés Sirio, mauritano o senegalé Y gente como esa pues no interesa Pero que desde cuándo un español, un marroquí, un marroquí, un sirio, un mauritano Un senegalé, un libanés, un tunecino, un polaco, un chileno, un argentino, un dominicano Le hace falta pasaporte Andaremos por todo el mundo Este sur o este norte Pero que desde cuándo un ser humano Y se le cierra una frontera Si al pasar a los aduaneros Han de quitarte el sombrero Pa' besar cualquier bandera Pa' besar 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 Pa' besar